Una fuerte lluvia a tempranas horas del día sorprendió a pobladores de la provincia de Ajope, formando muchos aniegos en calles y avenidas de los distritos del Valle Chicama, así se pudo constatar por nuestros reporteros de Canal Tele 3. Como se puede ver en imágenes, en estos momentos ha caído una lluvia temprano y ha originado que se vaya formando, como se puede ver en esta avenida, los charcos de agua. Ahí en estos momentos se puede apreciar gran cantidad de agua almacenada en este sector de la calle Libertad, como también vamos a ver las otras, la que continúa y la que llega hasta la Progreso. Y comienza a estar todo en el camino en la cual genera malestar a los vecinos de esta calle San Martín. Y también vamos a mostrar parte de la calle Víctor Raúl, que así que no ha sido muy afectada, como está de desnivel el agua, pues, afectado a esta calle San Martín. Como se puede ver en imágenes donde está claramente, pues, los grandes charcos de agua. Este, bueno, ya conocimiento, ¿no? Una fuerte lluvia sorprendió hoy lunes, y en la cual se espera, pues, que no vengan más lluvias, porque si no, imagínate, ¿no? Va a ser Chicama se vuelve intransitable en este momento, por las calles, pues, que todavía no tienen el asfaltado. Del distrito de Chocope, en esta parada, que los días lunes se, de alguna manera, se llena con diferentes tipos de comerciantes, en esta vez, en una situación distinta, tras estas lluvias. Los aniegos también se registran en este punto debidamente pronunciados. Prácticamente el agua no está emposada, no se ha, de alguna manera, no se ha mostrado ningún tipo de acción o trabajo en este momento. Sí, en los aniegos ahí presentes, gran cantidad de agua ahí emposada, y, pues, los tipos de negocios son diversos, incluso aún en este tipo de escenario. Inaccesible algunas calles y avenidas totalmente inundadas de agua, charcos. Están emposados, están estancados. ¿Y qué se ha hecho para cambiar eso? Hasta ahorita nada. Ahí están aniegos bien pronunciados, en los rompe muelles. En los rompe muelles, vayan al... Bien, muchas gracias, señora. Ahí está definitivamente el malestar de algunos vecinos de Chocope que se pueden poder, de alguna manera, abordar en este momento. Gracias, Pedro, por este enlace. Estamos en una transmisión en vivo y en directo desde los exteriores del mercado y la parada Luis Alberto Sánchez. Se ha producido en horas de la mañana una ligera lluvia, según Cenami. Hemos estado en alerta y, en estos momentos, pues, según Cenami, ha pasado a un estado inactivo, ¿no? Según informe del Cenami, pero lo cierto es que siguen presentándose lluvias ligeras y esto, de una u otra manera, es señal de que podría prolongarse. Como vemos en imágenes, solo ha sido ligera la lluvia aquí en Cartabio y aún no tenemos reporte de daños y perjuicios. Como vemos en imágenes, el mercado... Ahí vemos el chiripazo que ha filtrado producto de esta lluvia ligera, pero no se tiene más reporte de daños, solo lo que ha caído, producto de que algunos puestos no tienen las calaminas y esto origina que la lluvia, pues, pasen y puedan descurrir por el pavimento. Bien, continuamos, entonces, haciendo un recorrido por las principales calles de Casagrande. Estamos ubicados en la avenida Tren, ¿no? La queda transversal con la avenida Estadio... Perdón, con la avenida Daniel Rodríguez, ¿no? Esta es la situación a estas horas de la mañana a consecuencia de las lluvias que se ha producido en el amanecer, ¿no? Por lo menos a las seis, cinco y media de la mañana aquí en el distrito de Casagrande. Impide a los transeúntes y a los vehículos menores donde se ha empozado, se ha enrodado también en esta parte de la avenida Daniel Rodríguez, ¿no? Vemos a los mototaxis también haciendo una maniobra espectacular para poder transitar, ¿no? Ahí vemos también otro camión. Los mototaxis que vienen circulando a estas horas de la mañana. Repetimos, estamos ubicados en la avenida Tren, ¿no? Con la avenida Daniel Rodríguez, cerca a la plazuela de la organización Miguel Grau, tercera etapa. Se ha empozado, se ha enrodado en esta parte que también queda al costado de una canchita de pulvito. Esperamos entonces ya que el personal posiblemente ya de la municipalidad haga el trabajo en esta zona, la limpieza en esta zona donde se ha empozado. Cierto, las lluvias fueron pronosticadas para el mes de marzo, pero al parecer habría más precipitaciones en los próximos días y como podemos observar, nada o casi nada se avanzó en las zonas críticas por parte de las autoridades. Por tal motivo, se solicitan los trabajos preventivos para evitar grandes afectaciones en hogares y establecimientos públicos y privados.